Vuela, camina y nada, te grana y le grana el, grana quien le quiera huir Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos el nadará Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga Vuela, camina y nada, te grana y le grana el, grana quien le quiera huir Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos el nadará Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperas que salga